Hace pocas semanas el mundo del boxeo se sacudió cuando conocimos que el peleador puertorriqueño Félix Verdejo había sido detenido y acusado de asesinato. No sólo una vida tirada a la basura a los 28 años, sino además un individuo tan calificado para el boxeo que podía aspirar a un éxito deportivo y económico total. Las grandes tragedias en las vidas de los boxeadores están asignadas no por la práctica del boxeo, sino por la ignorancia, el medio ambiente, las costumbres y las compañías que la mayoría de las veces forma para ellos un patrón de vida. Todos recordamos a Mike Tyson y sus tribulaciones. Pasó algunos años en la cárcel, el acusado de violación y echó a un basurero una fortuna de decenas de millones de dólares. El Torito Ayala, muchos lo recordarán, el boxeador de San Antonio, en 1982 era la sensación del mundo del boxeo. Tenía 25 peleas, todas ganadas y nadie dudaba de que iba a ser campeón mundial. Cuando fue acusado de asalto a casa habitación y violación con una condena de 20 años de cárcel. Cumplió 17 o 18 años y salió en libertad. Regresó al boxeo, hizo algunas peleas ya viejo y un día cualquiera lo encontraron muerto en el gimnasio donde entrenaba boxeadores. Dijeron que era un ataque al corazón, pero nadie lo creyó porque se sabía que también era víctima de las drogas y que había sido violado por un tío en su infancia, entre otras penumbras. Más desafortunado fue otro campeón, Kid McCoy, admirable de hace más de 100 años. No sé si estará en el cielo, pero en la tierra vivió en el infierno. Se casó 10 veces y cada matrimonio fue un calvario. Un día mató a su última esposa en una noche absurda poseído por el alcohol. Pasó muchos años en San Quintín y en 1940 se suicidó dejando una carta dolorosísima que decía, me arrepiento de todo, me muero porque no puedo soportar el dolor y lo absurdo del mundo. Carlos Monzón mató a su esposa cuando lo fui a visitar a la cárcel de Batán en Mar del Plata, Argentina. Me sorprendió una parte de su descargo. Se me murió, me dijo. Billy Papp también murió por suicidio y Vicente Saldívar se murió de amor. Salvador Sánchez, tan querido, se mató conduciendo a velocidad enloquecida un automóvil deportivo que no habría podido tener sin ser campeón de boxeo. Y la gente los juzga sin piedad. La multitud sin rostro, de virulentos rencores sin por qué, de laberínticos gritos profanos, desprolija en sus afanes, se ríe de los humanos errores. Yo le pido a usted, televidente, comprensión y no burlas para los extraviados del boxeo. Hombres que han escogido un camino durísimo y sobre el ring, entre puñetazo y puñetazo, saben que retan a la muerte por cambiar lo que les tocó en suerte. No se resignan, no se conforman, no se rinden. El tamaño de su rebelión es lo que ellos valen y hasta ahí está bien. Pero después, ese no saber qué hacer con lo que antes les faltaba y ahora les sobra. Alguien me preguntó una vez si no me daba vergüenza andar con los Tysons y esa gente del boxeo. Le respondí que el boxeo es de jóvenes desabrigados por la sociedad, que a veces no han tenido ni padres, ni casa, ni escuela, ni ejemplos, ni nada. Hay otros jóvenes más afortunados que son líderes de la comunidad, pastores, gobernantes, educados en las más primorosas universidades e igual andan dando pena. No se trata de un boxeador que tropieza aquí o allá, es la condición humana, chapucera incorregible. ¡Gracias!